El periódico El País revela las conexiones entre el principal operador de los Zetas en Europa, Juan Manuel Muñoz Luevano, alias El Mono Muñoz, y distintos políticos y funcionarios de justicia de México. En una investigación del periodista José María Irujo, el rotativo español cita un informe policial que señala que El Mono Muñoz, quien fue capturado el pasado 18 de marzo en Madrid, sostenía relaciones con la política y la administración de justicia mexicana. Esto como resultado de una intervención telefónica, la que fue sometido durante varios años por las autoridades españolas. El informe dice que Muñoz se encontraba muy relacionado con determinadas personas que desempeñan cargos en la administración municipal y regional, como es el caso de alcaldes o congresistas del estado de Coahuila, así como candidatos a ocupar cargos en relación con la administración de justicia. Se pone de manifiesto la relación de este con procuradores y exprocuradores como Homero Ramos, procurador de Coahuila, Adrián de la Garza, procurador de Nuevo León, o Torres Charles, exprocurador de Coahuila. El informe puntualiza que la influencia de esta persona en la vida política del estado de Coahuila se extiende hasta el punto de intentar amedrentar al actual gobernador Rubén Moreira con informaciones reservadas que tiene en su poder. El mono Muñoz, bueno, vivía desde hace varios años en Madrid y desde aquí coordinaba presuntamente la entrada de cocaína que la organización se colocaba en Europa. Actualmente tiene un pedido de extradición por parte de las autoridades estadounidenses. Recordemos que su arresto está relacionado con la causa que se le sigue en Estados Unidos a Rolando González Treviño, acusado de manejar las cuentas del gobierno de Coahuila durante la gubernatura de Humberto Moreira. El viernes pasado el país reveló también que como enlace de los Zetas en Europa, Juan Manuel Muñoz envió 63 millones de euros de España a México por la venta de 2.100 kilos de cocaína en febrero de 2002. Esta información apareció en unas computadoras propiedad de Muñoz que fueron decomisadas por la Policía Nacional durante un registro. Y recordemos que esta captura del mono Muñoz pues se ha vinculado también a la estancia en prisión, a la detención en enero durante unos días en este año del exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, que fue finalmente liberado por el juez Santiago Pedraza al entenderse pues que no había elementos en su contra suficientemente firmes, aunque la Fiscalía Anticorrupción acusaba a Moreira de los delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal. Esto es pues lo que te puedo contar respecto de la información que publique el país, donde pues se citan distintas llamadas entre pues este señor el mono Muñoz y distintos personajes de la política mexicana, en donde de nueva cuenta pues se vuelve a mencionar el nombre, la figura de Humberto Moreira. El primer ejemplo que ha, pues del que hablan los agentes de la UDES, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, es una conversación del 27 de mayo de 2014, en la que dice el país se pone de manifiesto la relación de Muñoz con Alejandro Frotto García, que fue subsecretario de Hacienda en el gobierno de Humberto Moreira, expresidente del PRI. Según la conversación y la interpretación policial de esta, el político le solicita un préstamo de 10 mil pesos para la reparación de su barco. Hay un cruce evidente entre la detención de Humberto Moreira en enero de este año en Madrid, el caso Moreira como tal, y evidentemente la causa que se le sigue en Estados Unidos a algunos de sus más cercanos colaboradores, y ahora mismo con la detención del mono Muñoz aquí en España. Hace unas semanas nuestro colega Alejandro Gutiérrez, de la revista Proceso, pues revelaba que funcionarios de Estados Unidos viajaron a España para pues levantar algunas declaraciones precisamente a este hombre, al mono Muñoz, en torno a las distintas causas que se están siguiendo en Estados Unidos. En el caso pues de Humberto Moreira, el juez Pedraz en su momento entendió que no estaban en la causa los elementos necesarios para seguir adelante, digo, sospechas aparte, evidentemente, en términos políticos, de lo que pudiera haber sido alguna influencia, como en su momento se manifestó en distintos medios de comunicación por parte del gobierno mexicano para interceder en favor de Humberto Moreira, pero en el caso del mono Muñoz, pues las indagatorias continúan, y lo interesante de todo esto, como dices, Carmen, es qué va a salir de todo esto, hasta dónde podrá lograr profundizar la justicia española con los elementos que actualmente se tienen a su alcance, con los que está aportando pues la justicia estadounidense, y en los próximos días seguramente Irujo seguirá revelando algunas otras pues notas relacionadas con esta trama y calculo, sospecho, que más directamente con el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. No acaba aquí la cosa y vamos a ir viendo hasta dónde pues está realmente documentada esta trama de complicidades, de envíos de dinero entre los operadores del cártel de los Zetas y la política mexicana, pues que estos primeros nombres que se están empezando a dar a conocer ya desde el día viernes con las informaciones de José María Irujo, pues seguramente no son los únicos consignados en la documentación encontrada por los agentes de la UDES, y con el correr de los días pues veremos qué otros nombres aparecen, y sobre todo interesante será saber pues la reacción de las autoridades mexicanas de los principales señalados y el propio revolucionario institucional que durante la época en que Moreira estuvo pues en una cárcel madrileña durante algunos días pues tuvo una reacción más bien tímida por decirlo menos. Ya existe el archivo de la causa por parte del juez Santiago Pedraz, en concreto por los delitos que se le imputaron en aquella oportunidad, esto no quiere decir que ese archivo se definió por delitos que todavía no habían aparecido o que estén apareciendo actualmente. El juez en su momento Pedraz de la Audiencia Nacional pues consideraba que no existían elementos para seguir adelante, acusaban a Moreira de tanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho y organización criminal por unas facturas, la ausencia mejor dicho de estas facturas que respaldaban transferencias por 200 mil euros que Moreira realizó en 2013 desde México a España, que es el tema concreto por el que se acusaba a Moreira en España. Entonces, Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila, alegó entonces que se trataba de recursos de procedencia lícita que se enviaron a través de dos empresas de su propiedad, se presentaron los recibos correspondientes de acuerdo a Santiago Pedraz y dio por concluido esta parte de la cuestión, es decir, para la Fiscalía Anticorrupción, sin embargo el asunto no estaba totalmente aclarado. La Fiscalía argumentaba que el político de Coahuila pudo utilizar estas empresas pantalla para transferir recursos sin determinar realmente su origen real. En ese sentido insistió la Fiscalía Anticorrupción en solicitar la prisión incondicional para Moreira y pues esto no se dio. Esto no quiere decir que puedan surgir nuevas causas en España en contra de Humberto Moreira por otros delitos, otros envíos que se puedan detectar a partir de esta información. Pero el caso concreto que muchas veces ha perdido de vista pues con tantas informaciones en torno a Humberto Moreira era este, precisamente de las transferencias hechas hasta por 200 mil euros. Ese era el caso y ese caso se archivó definitivamente. Vamos a ver si hay nuevos elementos de otros delitos que pudiera haber cometido Humberto Moreira en España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!